He querido besarte desde la escuela. ¿No quieres hacer esto? Un amor como el de Romeo y Julieta. El problema, otra vez, son los padres. No, eres para ella, eres igual a tu padre. No quiero pensar que terminó, no te he olvidado. Amor Eterno, estreno exclusivo, sábado 24 a las 22.30, solo por Universal Channel. ¡Gracias!